¿Está pasando bien? Muy bien, mirá quien vino, mi potrillita Llegó el momento Llegó el momento la gente en el estudio Y en su casa está esperando este momento Porque vamos a presentar Viajeros Frecuentes El último disco de Ricardo Ahí lo tenés en pantalla Va a cantar su primera canción con su hija de baluna Por primera vez en televisión Y aparte por primera vez, mientras alguien presenta un disco Y canta, nosotros tranquilamente Vamos a comer en familia Claro Los dejamos comiendo La gloria de Dios va a cantar Dos horas esperando este momento ¡Vamos! ¡Vamos! La gloria de Dios Maneja en mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta Él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel Sale a jugar Cuanto me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios En la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante paz Para ti Para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta Él Me lleva hasta Él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel Sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante paz Para ti Para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Bendición y abundante paz Y abundante paz Para ti Y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Para ti Y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Gracias por ver el video.